Infraestructura Dadas las condiciones geográficas, culturales y sociales de Colombia, el primer gran reto fue ampliar la infraestructura para que todas las zonas del país tuvieran servicios de telecomunicaciones de altísima calidad. Hoy, un total de 1,078 municipios están conectados con fibra óptica, y las zonas más apartadas como la Orinoquía, Amazonía y el Chocó serán conectadas con Internet gracias a la red de alta velocidad. Contar con una adecuada infraestructura de telecomunicaciones nos ha permitido aprovechar las ventajas que las TIC nos ofrecen. El 44% de los hogares de estrato 1 y 2 ya tienen Internet, y en las zonas rurales los campesinos aprovechan los kioscos Vive Digital para ser más productivos.